Bienvenidos a mis lecciones poéticas. Si cada poeta es un mundo, Pablo Neruda es un mundo de mundos. Su lírica y su vida se desbordaron a sí mismas tantas veces que es un innovador en cuánta beta exploró y en cuánto camino creó. Es uno de los pocos escritores que fue original y grande en las tinieblas y en las luces, en los repliegues y en la expansión, en el erotismo y en la lucha, en la celebración de la naturaleza y en la indagación de la historia. Pablo Neruda fue un poeta del exceso que tenía, sin embargo, una secreta medida. Sus versos podían desbandarse, deramarse, pero nunca la línea dramática que los conducía. Es un poeta de muchas preguntas y cada uno de sus textos parece intentar una respuesta. Sin embargo, en el camino encontramos emociones, muchas emociones, imágenes que no dan claridades ni conclusiones definitivas, sino encadenamientos de imágenes fuertes que desembocan la una en la otra con el fluir de la vida misma. Si me preguntáis dónde he estado, debo decir, sucede, es fórmula en No hay olvido. El lírico de la materialidad sabe que la sustancia de la vida es el tiempo, que despliega el universo y lo hiere, que arrastra consigo la clarividencia oscura de la muerte. De ahí que los textos de Pablo Neruda propongan una atmósfera atrapante. No hay palabras que ordenen la vida para hacerle rendir un sentido. El poeta chileno, hijo de un padre ferroviario muy hostil a sus primeros ejercicios en verso, logra la fama a muy temprana edad con crepusculario y su veinte poemas de amor y una canción desesperada. Son libros atentos a la mujer, celebratorios de su belleza, su sensualidad, pero al mismo tiempo muestran desgarradas exploraciones de una alma turbulenta que sólo puede alcanzar la creación por y con la mujer amada. La mujer, que todo lo llena, es la condición del poema. La musa, por así decirlo, es una especie de coautora. Son justamente muchísimos textos iniciales de Pablo Neruda escritos en los años veinte los que se proyectaron en los lectores de poesía y con el paso de las décadas se desbordaron hacia otro tipo de inusitada popularidad semejante a la de los refranes u otras formas de sabiduría popular, tan afortunadamente. Sólo en apariencia los versos son sencillos, pues la lógica nerudiana no contiene siloquismos, sino imágenes muy muy fuertes y en muchas ocasiones, como en el poema veinte, el resignado amante que parece hablar desde el olvido es acosado por la herida de una pasión que el lenguaje no logra conjurar. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Si en los discursos del lenguaje normal la coherencia es una virtud y la regla, en la poesía también la contradicción puede serla. Y sin embargo, y a pesar de su complejidad, algunos versos se desprendieron como proyectiles de los poema y entraron a circular en el lenguaje cotidiano de mucha gente no letrada que cita y se rinde al encanto de lineas sueltas como me gustas cuando callas porque estás como ausente. O puedo escribir lo verso más triste esta noche. Y hay consenso entre los nerudianos que los versos más grandes del chileno se encuentran en los volúmenes de su obra titulada Residencia en la tierra. Y puede también hablarse de un verdadero protagonista dramático en los textos que la sustentan. Y eso es el hombre plenamente inmerso en la existencia sin más horizontes que sus pesadumbres diarias, su falta de sentido, su herida mortal, la incisiva presencia de un mundo espeso que le canta su finitud y absurdo. Es un eruda joven pero ultra perceptivo con una antena privilegiada para las sombras y los ruidos subterráneos de una feroz autoironía sin brújula ni proyecto masticando rencorcoso la fugacidad la que no encuentra paliativo ni siquiera en el amor. La sexualidad es desesperada el humor corrosivo, muy muy corrosivo y el discurso desarticulado un texto brutalmente contemporáneo destinado a tener vigencia con la autoridad de un clásico grande. El gran tema de las residencias es, por cierto, la muerte y Neruda nadó vigorosamente en su turbia sustancia. Pero solo lo sorprendente en este poeta de tantos tonos y tantos colores es que cuando su vida da un salto anímico fundamental y se vuelca desde su alma turbada y turbulenta hacia la claridad del otro y acomoda su visión para captar en todo su esplendor la naturaleza y la vida cotidiana la alegría de esta lucha por las libertades consigue en los destellos meridianos altas cumbras líricas acaso tan geniales como los buceos en las sombras. No hay olvido Sonata Si me preguntáis en dónde he estado debo decir su sede Debo de hablar del suelo que oscurecen las piedras del río que durrando se destruye No sé si no la cosa es que los pájaros pierden El mar dejado atrás O mi hermana llorando ¿Por qué tantas regiones? ¿Por qué un día se junta con un día? ¿Por qué una negra noche se acumula en la boca mía? ¿Por qué muertos? Si me preguntáis de dónde vengo Tengo que conversar con cosas rotas Con utensilios demasiado amargos Con grandes bestías a menudo podridas Y con mi acongojado corazón No son recuerdos los que se han cruzado Ni es la paloma amarillenta Que duerme en el olvido Sino carra con lágrimas Dedos en la garganta Y lo que se desploma de las hojas La oscuridad de un día transcurrido De un día alimentado Con nuestra triste sangre He aquí violetas He aquí golondrinas Todo cuanto nos gusta Y aparece en las dulce tarjeta De larga cola Por donde se pasean El tiempo y la dulzura Pero no penetremos Más allá de esos dientes No mordamos las cascaras Que el silencio acumula Porque no sé qué contestar Hay tantos muertos Y tantos malecones Que el sol rojo partía Y tanta cabeza Que golpean los buques Y tantas manos Que han encerrado besos Y tantas cosas Que yo quiero olvidar